Estrada, bueno, felicidad total, un momento que había que hacérselo sentir, porque es una disciplina que no recibe mucho respaldo ni mucho apoyo, y yo creo que de ahora en adelante, como algunos de los muchachos expresaron que quizás en un ratito vamos a tener las entrevistas, las impresiones, el arboliche va a haber que tomarlo en cuenta. Y eso es importante, esta Estrada con su señora madre, felicitando a la estrella del boliche en los Juegos Centroamericanos, ganó todo evento, ganó dobles en pareja, Pili Baez, que estaba furiosa, loca, tirando piedras con su hijo Fidel, que tuvo una muy buena actuación en su primera presentación a este nivel. La veterana Umi, que es la profesional del grupo, también con una muy buena actuación, todavía esperaban más de Umi, sin embargo yo creo que ese oro junto a Paula Vila fue muy buen oro. Y para el boliche, yo creo que todo se dejó colita, yo me he tomado colita, yo me he tomado colita, yo le dije a la señora que, ya bueno, vamos a oír las impresiones, entonces, tomadas ahí, en el Aeropuerto Internacional de las Américas. No, es un logro grandísimo, de verdad, la competencia fue dura, dimos lo mejor, logramos lo que queríamos, y los compañeros lograron también lo que querían, y nada, esperamos seguir así por el resto de los años. Sabía que tenía algo bien importante por delante, porque estamos hablando que Franchi Pras fue un jugador excelente, ¿qué pesa sobre ti saber que tiene un padre o sí? No, ya, no, eso es algo increíble, y saber que ya los dos lo logramos, entonces ya se sientan mejor, yo sé que él está muy contento. ¿Qué es lo delante? La alma, preparación, y seguir ganando. ¿Alguien es que se va a dedicar? La familia, la novia, y a la federación. Formé parte en pareja con la joven acá, y ganamos la medalla de oro, un momento muy especial, porque se encontraban en el evento todas las mejores jugadoras del área, que son mundialistas, las colombianas, las mexicanas, fue bastante grande este triunfo. ¿Qué experiencia en el centroamericano? Es el primer centroamericano olímpico, sí. ¿Qué espera de ahora en adelante? Bueno, seguir practicando, palo panamericano, entonces. ¿A quién le dices en el centroamericano? O a mi madre, que está por ahí, a la novia, que está en España. Bueno, primero en el centroamericano que voy, lo mejor que puede haber pasado, dimos nuestro máximo, trajimos cuatro medallas, no podemos pedir más de ahí. En cuatro años vienen más todavía. Bueno, ahí está el cabezón. Felicidades a todos. De verdad, esto es sencillamente el mayor reto que tienen ellos, continuar entonces en ascenso. Es una nueva generación del boliche, hablé con Greg, el entrenador, y él dice que él sabía que iba a ganar cuatro medallas, que él nunca pensó que iba a haber tres doradas. Y que la preparación fue muy buena, previo al torneo, y que por eso es la buena actuación del equipo dominicano. Vamos a la pausa, Onfalia tiene béisbol de grandes lías.